Ramón Agatica Gámez 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 A mi padre Don Rufi le toca, mas después se fue el chito Otro dolor en tu mente, no salías aun de esa Incesante reza y reza, se va Manuel de tu gente Se va Manuel de tu gente Después si muy de repente, entregaste a mi otro hermano Siguiendo en turno el Prieto, caminazo y de su mano Alcanzándolos en el viaje, novio Prieto, Manuel y dos Rufis Seis de los nueve se han ido, en paz todos descansando Estoy seguro madre mía, nunca nos desampararás Pidiendo siempre al eterno, alegre ver a Chayínico y Lupe Zarpando y pidiendo que tu descanses en paz Ramón Agatica Gámez Así es tu nombre completo Monis te dice mi abuela Orando ella desde el cielo Nunca dejo de cuidarte A diario, a diario te daba consuelo Gracias a Dios estuviste Aquí en la tierra a buen tiempo Tuviste tu gran familia Integrada por nueve elementos Que allí en Lupe, Chito y Nico Así como Manuel y el Prieto Gritaste fuerte de dolor Al morir aquel rufino Meses tenía de nacido En aquel maún escondido Zigzagueando hacia el divino Dolor fuerte de dolor Dolor fuerte debí haber sido Otra vez sentir la derrota Y en Gómez siento al decirlo A mi padre, don Rufi le toca Más después se fue el Chito Otro dolor Otro dolor en tu mente No salías aún de esa Y en cesante reza y reza Se va Manuel de tu gente Se va Manuel de tu gente Después y muy de repente Entregaste a mi otro hermano Siguiendo en turno el Prieto Camina soy de su mano Alcanzándolos en el viaje No vio Prieto, Manuel y dos Rufi Seis de los nueve se han ido En paz todos descansando Estoy seguro, madre mía Nunca nos desampararás Pidiendo siempre el eterno Alegre ver a Chayín, Nico y Lupe Zarpando y pidiendo que tú Descanses en paz Ramón, hágate y cagámes Doña Moniz, descansa en paz Ramón, hágate y cagámes Doña Moniz, descansa usted en paz Acróstico a mi madre De Chuy Orduño O Erupe Gatica Gracias por ver el video Gracias.